Y por eso, por muchos suscriptores que creáis que podéis subir, no es buena idea meterse una escoba en el culo. Bueno chavales, pues venga, todos al almuerzo. Salid rápido, que tengo que barrer. ¿Ves? Yo también puedo tropezarme contigo. ¡Eh! No te metas con el nuevo. ¿Cuál es tu problema? ¿Mi problema? Mi problema eres tú, mi quexe. ¡Es punto exe! ¡Es punto y aparte! ¡Aparte se le aquí pringao! Esto no va a quedar así, te lo juro. Oye, ¿estás bien? Eres Mike, ¿verdad? Sí, estoy bien. Muchas gracias por ayudarme con ese tío. De nada, hombre. Para eso estamos. Soy Trolley. Yo Mike. Eso ya lo sé. Vamos a la misma clase. Oye, ¿te quieres sentar con nosotros? Hay hueco en nuestra mesa. Sí, claro, ¿por qué no? Aunque, ¿no le importará a tus amigos? No, qué va. Somos todos buena gente. Ven con nosotros, que te presento a la pandilla. Vale. Hola chavales, ¿os importa que coma Mike con nosotros? Bueno, mientras que no nos llenen nuestra comida de pelos. Hola, soy Cati. Yo Mike. Encantado. Hola, soy Mika. ¡Oh, qué guapa! Encantado. Hola, soy Rap. Con dos P, una P y otra P más atrás. O sea, dos P. Rap. Rap. ¿Lo pillas? Con dos P. Eh, sí. Lo pillo, lo pillo. Te lo digo. Para que me llame siempre Rap con dos P. Asegúrate de pronunciar la última P al final. Rap, esto ya lo hemos hablado. Con una P o con dos P suena igual. Sí, pero a mí me gusta con dos P. Que no se puede, hombre. Anda, déjalo ya. Vamos a comer. ¿Y qué, Mike? ¿Cómo se llama tu canal? Pues, la verdad, todavía no tengo ninguno. Pero pienso crearlo pronto. Ja, un youtuber sin canal es como ver a un vegano en un McDonald's. Bueno, ¿y vosotros? Pues cada uno tiene el suyo. Pero ahora que nos hemos ido a vivir juntos, queremos hacer uno grupal. ¿Cómo? ¿Que vivís juntos? Pues sí. Nuestros padres nos dieron permiso porque cuatro cabezas piensan más que una. Compartiendo casa con estos tres locos se me han aburrido las mejores ideas para mi canal. Claro, es que compartiendo piso con gente que tiene los mismos sueños que tú, pues no solo compartes piso, sino compartes ideas, pensamientos, aficiones. ¡Qué guay! Yo vivo con mi viejo. Es... es un buen perro. Bueno, también es una opción. De todas formas, puedes pasarte por nuestra casa cuando quieras. Creo que esta gente estará de acuerdo. ¿Estáis de acuerdo, chavales? ¡Por mi bien! Sí, que se pase. Pues vale, tú puedes venir cuando quieras. Pero eso sí, avísame si vas a traerte contigo a Finelumano. No hay broma, soy mega fan. Hasta llevo su ropa puesta. Katy, ¿te has puesto esa ropa solo para hacer el chiste? Me gustaría decirte que no, pero... sí. Vale, pues me pasaré. Muy bien, pues esta es nuestra dirección. Verás, una cosa más. Esta tarde queríamos ver si podemos hacer un nuevo challenge. ¿Querrías pasarte esta tarde? Vale, guay. O como digo yo siempre. ¡Guau! Es que soy un perro. No sé si lo habéis pillado. Muy bueno, tío. Bueno, pues ya sabes. Tenemos una cita. ¿Una cita, trolley? Bueno, una cita no. Una quedada. Una quedada. Vale, pues me pasaré sobre las seis. Y no te olvides de traerte a Finelumano. No te olvides de traerte a Finelumano.